Mira, te voy a confesar una cosa. ¿Sí? Desde que... Me cuesta decirlo, ¿eh? Porque jamás pensé que esto iba a ocurrir. Pero desde que llegó a mi vida... Es que todo cambió. La primera vez que lo vi ya me robó el corazón. Ya es que fue ya desde ese momento parte de mi familia, de verdad. Pues fue como... Amor a primera vista. Con una sola mirada entiendes perfectamente cómo está, o qué te demanda, o qué quieres, incluso él de ti. Y además nunca te deja. O sea, en lo bueno, en lo malo, siempre le puedes contar de todo, que él siempre te va a escuchar y siempre te va a animar. Y le da igual cómo estés. Tú puedes estar contento, triste, pero él está ahí. Pueden pasar horas y horas sin hablar, por ejemplo, sin decir nada. Nunca te deja. ¿Sabes lo que me sorprende a mí siempre? La mirada que te hace. Desde que llego a mi vida, me la transformo por completo. Te cambia la vida. Te cambia la vida. Desde luego. Te cambia la vida, tenerlo en los andados. Yo creo que no hay una amistad más sincera que esa. Yo creo que realmente ya ni amistad ni nada. Yo estoy enamorada. Estoy locamente enamorada. Con este tipo de amistad sabes exactamente que la palabra siempre es perfectamente aplicable. Muchas veces me siento mal por no ser tan buena amiga como hoy. ¡Suscríbete al canal! Gracias.